El jueves pasado estuvimos reunidos el Polo Pro Tour 7 en Los Toldos. Fue más que nada una reunión de presentación, por así decirlo. Son muchos los municipios que están dentro de este Polo 7, sería largo enumerarlos a todos. O sea, es una zona de la que se ha dividido la parábola. Amplísima. Y bueno, fue más que nada una presentación porque no nos conocíamos personalmente. Pero de cualquier forma, además de presentarnos cada uno, también hablamos un poquito de lo que se estaba trabajando. Y sobre todo se trató el tema de patrimonio. Patrimonio porque es fundamental para nosotros. ¿Qué ofrecerle al turista y qué? ¿Nosotros qué podemos hacer? La parte patrimonial. Tanto patrimonio cultural, natural. Así que bueno, ese es el tema que todos los municipios participantes o los representantes de los municipios están trabajando en ese tema. Y nosotros también. Claro, el tema es organizar de qué forma se puede brindar turismo interno en la provincia que por ahí tiene o puede llegar a tener otros atractivos que no son como otras zonas que a lo mejor tienen montañas, tienen playas. Sí, pero bueno, nosotros estamos también dentro de un programa que se llama Recreo, en que bueno, ahí se le informa de los atractivos que puede tener un visitante que pase y dice, uh, 9 de julio, que se ve ahí, entra dentro de ese programa y ahí se puede informar de lo que puede ver el 9 de julio y en el partido y bueno, y de las fiestas populares. Claro. ¿Cuándo va a ser la próxima reunión? Sí, va a ser en Bolívar, todavía no está la fecha, pero va a ser en Bolívar. ¿Y cuáles los avances, Roberto? ¿Ha tenido que presentar algún tipo de material o a futuro? No, 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 no presentamos, hasta ahora no nos piden ningún tipo de material, pero bueno, nosotros estamos, ya lo vuelvo a repetir, en ese tema trabajando, así que bueno, si es necesario tenemos para presentar algo. Así que nosotros estuvimos representados porque hablaban todos de que yo tengo el queso, yo tengo los toldos, de que yo tengo, yo tengo, bueno, ahí hicieron un tiro y nosotros estuvimos representados con el chacinado casero en la desgustación que se hizo al terminar la reunión. Claro, bien. Bueno, Roberto, seguimos de cerca el tema y también la posibilidad de que el 9 de julio sea visitada, entonces desde ya se integra el programa Recreo, ¿no? Sí, 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 el 9 de julio, sí, puede visitarse, ya se están instalando la cartelería con el logo de Recreo de los lugares que ellos llaman dentro del programa a los imperdibles, bueno, ya los van a ver en el parque, el paseo a la trocha, el autódromo, bueno, eso ya es parte del programa. Gracias. Gracias.